Muchas gracias compañeros, el monitoreo de precios en los mercados populares de la capital de la república, especialmente en Comayagüela. ¿Cómo está la situación de los precios en el Senado Belén de Rafael Sánchez? ¿Se mantienen los precios? ¿Hay alguna baja a los productos? No, gracias siempre por la cobertura que los da HCH y felicitando por el Día del Periodista ayer. La pasaron bien, creo, ¿verdad? Entonces, estamos hoy desde el mercado de Senado Belén, quiero decirles que no hay ninguna alza, ningún producto de la canasta básica. Se mantienen los precios, como las carnes, 63 lempiras, la carne de res, 54 la libra de carne de cerdo, la chuleta de cerdo, 50 lempiras y la libra de hígado, 35 lempiras. El pollo se mantiene 24 lempiras, se mantienen también lo que, más bien bajaron los lácteos, los lácteos bajaron de 44 lempiras de semiseco que estaba la semana pasada, está a 42 lempiras. Tenemos la libra de mantequilla crema, 30 lempiras, la libra de quesillo, 34 lempiras, también bajó 2 lempiras de 36 a 34 aquí en el mercado Zonal Belén. En la próxima semana va a estar más barato el semiseco, pues la temporada de la lluvia hay más incremento de la leche. Quiero decirles también por una denuncia que hubo por la radio por ahí, que el azúcar estaba más cara aquí en el mercado Zonal Belén. El azúcar se mantiene a 10 lempiras en algunos puestos y en alguna bodega grande entre 9 y 9,50. Y quiero decirles que también reclaman por el precio de Banasupro que está a 9 o a 8 lempiras la edad, porque Banasupro tiene un subsidio y nosotros los que somos los mercados aquí no tenemos. Ojalá que el gobierno se enfocara en tener un subsidio también del azúcar para darle más cómodo al consumidor final. Y se mantiene también las verduras, las verduras no hay ninguna alza, se mantiene lo que es el pataste a 5 lempiras, se mantiene la yuca a 6 lempiras a la libra, se mantiene la zanahoria a 7 lempiras a la libra, el tomate a 8 lempiras y la cebolla a 10 lempiras. El chile dulce también está entre 2 y 3 lempiras la unidad y el limón está a 1 lempiras. Tenemos los precios también de los huevos, se mantiene el cartón de huevos 70 lempiras, grande, no hay ninguna alza, estamos muy contentos, estamos trabajando de la mano de protección al consumidor, la dirección. Y estamos aquí dando los precios para que los vengan a visitar al mercado Zonal Belén, donde van a encontrar los mejores precios y sobre todo la seguridad que tenemos en el mercado Zonal Belén. Hubo un desabastecimiento del repollo la semana anterior y atendieron el llamado a la dirección del consumidor por esta situación que estaban haciendo los vendedores de azúcar. También, sí, desde luego el repollo estaba más caro la semana pasada, hoy ya bajó de 20 lempiras a 15 lempiras, ahora la cabeza de repollo está a 10, a 12, 15, depende del tamaño, pero sí estamos trabajando de la mano con desarrollo económico, con la dirección de protección al consumidor, con don Mario Castejón, tuvimos una plática este fin de semana y hablábamos del tema del precio del azúcar, porque claro, el Banasupro tiene el subsidio y nosotros no lo tenemos, ojalá que el gobierno nos diera un subsidio a todos los mercados con el precio del azúcar para venderle al consumidor final a 8 lempiras, porque usted sabe que aquí hay un margen de ganancia, porque el vendedor del mercado tiene que tener un margen de ganancia, porque si no, ¿qué va a llevar de sustento a sus hijos? ¿Cómo va a ser para pagar sus gastos de lo que es la casa de cada uno del local también, de cada uno de nosotros los adjudicatarios? Y desde luego estamos muy contentos porque ya estamos rompiendo también una calle del sector 8, estamos trabajando con lo que es la tubería de Aguas Negras, para luego viene la compactación del terreno y la pavimentación de la calle del sector 8. Muchísimas gracias, don Rafael Sánchez, presidente del Nacional Belén, con esta buena noticia, estabilidad en los precios de la canasta básica familiar en este sector, así que usted puede venir a comprar con toda confianza, buenos precios y sobre todo seguridad e higiene. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.